Yo soy Tres Grupero Yo soy... Yo creí que era ese Julio No, yo soy Tres Grupero Yo soy Tres Grupero Todos ustedes son Tres Grupero Quiero mandar un saludo al ingeniero ¿Cómo se llama el ingeniero? ¿Cómo te llamas ingeniero? El ingeniero Germán Un saludo muy especial porque hizo un gran trabajo Un gran esfuerzo Mucha dedicación poniendo las bocinas Los aparatos La conexión musical Un gran trabajo al ingeniero Germán Ingeniero de sonido Pero tenemos una duda ¿Eres o no eres Tres Grupero? No, no, no ¿Tú eres o no eres? Esguía, lo dije ¿Eres o no eres? Tú eres africano Sí, 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 sí Tú eres africano Sí, sí, sí ¿Y el cárter? Oiga, yo hago una pregunta Es el que pone los aparatitos ¿Y si le falla el aparato? ¿Qué hace el muchacho? No, no, no Pues tiene backup Backup ¿Y qué es ese backup? Opción B Ah, ¿qué? Plan B Ah, bueno ¿A ti nunca te falla el aparato? No, pues yo también tengo un backup No, pero ese no lo uses Ese es nada más En extrema emergencia Porque puedes terminar así ¿Eh? ¿Eh? Tres Grupero Cinco y media de la tarde Tres Grupero Oficial Facebook ¡Wale! Ahí está su voz Tres Grupo Tres Grupero Tres Gru Mississippi